pero con una connotación malévola y vamos a ver quién fue este personaje histórico de una en una época que se llama la edad media el fin de la edad media en el año él es del año 1500 se desarrolla durante todo 1500 hasta los años 1520 30 murió exactamente y escribió un libro que se llamaba el príncipe que fue el príncipe fue un secretario fue un pensador un filósofo fue un humanista ok y la verdad es que yo les digo maquiavelo lo que hizo fue un manual cuando escribió el príncipe para gobernar de la mejor manera para gobernar de la mejor manera sin que el gobernante de turno tenga ningún problema para dominar y por qué digo de la mejor manera sin que tenga ningún problema porque el tipo aunque era cristiano él dijo yo no me voy a estar llevando por la parte moral por ser un virtuoso porque la gente diga que soy buena persona a mí me no me interesa que me digan que soy bueno a mí me interesa ser un gran gobernante entonces voy a asesorar a los príncipes que eran en esa época se mataban entre ellos las familias mataban a los a los príncipes entre ellos los reyes mataban a sus hermanos había mucha codicia y desde épocas inmemoriales siempre fue así entonces pero había una ligazón entre la religión y el gobernante desde épocas inmemoriales el que es un pensador de el humanismo del año del siglo 16 lo que hace lo que hace este señor maquiavelo es está inspirado por el renacimiento en florencia de las artes de las letras de la cultura y de todo lo esto de todo esto y lo que dice es vamos a desligarnos de la parte religiosa y vamos a centrarnos solamente en lo que es la parte intelectual para poder gobernar frío frío a mí no me interesa y vamos a leer varias pasajes de su libro el príncipe de maquiavelo que por ejemplo lo leía lo leía inclusive hasta hitler lo leyó napoleón lo leyó lincoln lo leyó washington lo han leído todos los grandes pensadores y los grandes este a ver los grandes personajes de la historia universal que han estado metidos en política a ver no spam máximo dice por acá a ver quiero leerles nunca bloqueo tío si yo sé que nunca bloqueado pero tengo que asegurarme solamente tanto que no hay problema si eres moderador o no me he quedado con cristian y con con la otra chica y y vamos a ver ahora ahora señor dios a ver que tú mismo fuiste seguro si los mods no podemos bloquear a otros mods bueno no sé el príncipe de maquiavelo por favor no se peleen el príncipe de maquiavelo les vamos a poner acá que dice hay que ser zorro para conocer las trampas y el león para espantar a los lobos hay que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos a ver cuando uno cuando uno dice esto yo a mí se me viene la imagen de vladimir putin se me viene la imagen de western churchill por ejemplo y voy a empezar a poner imágenes por ejemplo voy a voy a ponerte mientras voy por listo western churchill por ejemplo western churchill vamos a hablar de historia en general ya western churchill western churchill western churchill que fue western churchill bueno western churchill fue un político muy importante en la segunda guerra mundial muy importante en la segunda guerra mundial fundamental el tipo prácticamente sin de no haber sido por la intervención de western churchill a lo mejor hitler ganaba pero él también tenía como un libro de cabecera maquiavelo porque porque maquiavelo lo que hace es el padre al final de la política moderna al los políticos modernos hombres de poder no tienen tan desligados de la religión y lo que hacen es si hay que ser buenos en apariencia pero en realidad para gobernar el poder no se trata de ser bueno si no se trata de administrar el poder en base a la realidad de hacer lo que le conviene al poderoso churchill llega justo en la época cuando los alemanes hitler ok estaba gobernando prácticamente toda europa continental porque había ya invadido polonia checoslovaquia bélgica francia me parece que ya había llegado hasta dinamarca todo en europa central lo había cogido y tenía que ir a gran bretaña pero para eso tienes que ir por o por aire o tienes que ir por barcos los barcos toda la vida la gran potencia inglesa fueron los barcos no entonces los barcos de inglaterra la fuerza naval de inglaterra era poderosísima entonces hitler va con la luz como semana la luz waffen la luz waffen no me recuerdo no recuerdo y estaba destruyendo todo y prácticamente pedían se pedía de que lleguen a un acuerdo de paz con este los 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 alemanes y hubo un inglés anterior a él a churchill en el año 40 más o menos que quería negociar con churchill un acuerdo de paz pero éste dijo ni a balazos yo no negocio con ese demonio no no negocio porque porque sé que ese tipo no me va a respetar entonces alguien influenciado por maquiavelo también fue churchill también fue hitler también fue napoleón y churchill lo que hizo fue ganar la segunda guerra mundial y como acá vamos a hablar de todo de todo de maquiavelo de guerras mundiales de todo lo que se pueda venir dando este les tengo que decir que churchill llega a rescatar a toda la flota francesa con barcos civiles de la costa norte de francia 200 mil 200 mil soldados del ejército de las costas del norte de normandía los saca y lleva al ejército francés que había sido enemigo histórico de inglaterra de toda su vida o sea y ahí aplica algo no el el enemigo de mi enemigo es mi amigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo y si francia que anteriormente fue mi gran enemigo pero ahora es enemigo de alemania que alemania era hitler ok este entonces la verdad es que este tipo este tipo es mi amigo y y churchill churchill mal que bien logró logró que esta que este este tipo no ganara la guerra churchill sin churchill hitler hubiese ganado la guerra sin churchill hitler hubiese ganado la guerra es muy 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 probable ojo es muy muy probable que hitler hubiese ganado la guerra sin churchill uno pero hitler comete dos errores yo lo tengo a maquiavelo como referencia todo lo tienen a maquiavelo como referencia en estos políticos porque maquiavelo decía a ver el fin justifican los medios no lo escribió tal cual pero siempre decía lo hacía entender de esta manera el fin justificar los medios los medios ok tío porque quitas el mod bueno ya entonces ya te voy a dar el mod este mi estimado edu un ratito a ver a ver a dónde está edu para que no me bueno ahora a ver edu ya te voy a dar el mod pero no quiero ver que nadie se esté por favor este tampoco su leno su leno en 2021 no vayas a hacer no te vayas a quitar para que piense mal por favor ok entonces estos tipos todos estos grandes políticos malvados perversos buenos más bueno más malo estoy hablando de napoleón de hitler de churchill todos han leído al príncipe maquiavelo inclusive bolívar todos han leído el príncipe de maquiavelo y el arte de la guerra es un sub son dos libros básicos que hay que leer el arte de la guerra es un sub para poder entender lo que es la política moderna hay que leer estos dos libros aunque en el arte de la guerra es un libro muy antiguo es muy muy antiguo pero es muy 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 sabio ahora para terminar cortito esta mini historia de hitler y churchill y la segunda guerra mundial hitler se equivoca cuando invade a rusia y su aliado que era mussolini pierde en el sur de francia perdón de italia con áfrica pierde todo todo el norte de áfrica macartur dula macartur el general el zorro del desierto le gana la entrada y los italianos hacen agua por abajo pero hubieran podido aguantar si no hubieran tenido que tirar todo su ejército a rusia esa fue un gran error pero ya lo tenía hitler dominado prácticamente todo europa todo europa españa italia en españa estaba franco que era como un aliado que en italia estaba mussolini también era un aliado y al resto lo había dominado por completo rusia dijo si no se meten conmigo y me quedo pues con todo lo que todo lo que tengo que es un montón y el asunto fue así se deciden a ir a como se llamó el plan barba roja a ir contra los rusos y ahí fue cuando se jodió hitler pero realmente hitler y los demás políticos leían a maquiavelo y maquiavelo tenía una característica muy interesante que era a mí no me vengan con cosas morales yo solamente creo en lo que pueda ser útil lo que pueda ser útil lo que me haga ganar lo único que interesa es ganar ok lo único que interesa es ganar acuérdense bien de esto entonces volvemos a la política moderna y termino con charchill charchill se alió con los franceses charchill este tuvo la suerte de contar con eisenhower que es el el político el presidente de eeuu que también hay que decirlo japón bombardea perl harbour porque japón quería ser dueño de todo lo que era oriente ok todo el imperio oriental quería conseguir a ver malasia este filipinas australia quería todo lo que tenía que ver con china corea bueno toda esa zona oriental pero hawaii que muchos no saben dónde está perl harbour era 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 parte de eeuu y entonces bombardean eso porque lo veían como un punto estratégico entonces lo bombardean y ahí entra eeuu en guerra y se jodieron porque de tener una guerra controlada en europa y en asia con japón avanzando bien porque japón era el emperador hiruito y la armada japonesa eran aliados de hitler y hitler dominando en europa y los rusos que habían firmado un tratado de paz que nos iban a meter ok porque ellos tenían la unión soviética tenía todo para ellos tenían ya un bloque conquistado gigantesco nadie se mete no se llamaba rusia sino unión soviética este prácticamente dicen yo no me meto en esto si es que no se mete conmigo se metieron con los rusos y japón se mete con eeuu y ahí es cuando se forma el grupo de los aliados pero por una cuestión táctica que desobedecieron a maquiavelo maquiavelo hubiera estado presente como consejero de hitler maquiavelo hubiera estado como consejero de napoleón y no hubieran cometido las locuras que cometieron porque maquiavelo siempre hablaba de que no te excedieras y que siempre dieras los pasos dentro de tus posibilidades a ver a que dice no siempre las buenas acciones son oportunas y eficaces son frases del libro este de maquiavelo que se llama el príncipe el príncipe el príncipe a ver hitler es italiano por ahí decían que hitler era judío y yo creo que en parte puede hacer que sea cierto un saludo para carcamán que ha reaparecido excelente que haya reaparecido carcamán definitivamente acá he desbloqueado a todos así que vamos con todo a ver un saludo los voy a leer mucho cariño para este señor carcamán sorrito rumrum tío yo solo he leído harry potter no importa no importa vamos a en las conversaciones por ejemplo a ver una un pensamiento que yo te digo un día va a sócrates un día va a sócrates y estaba y va a hablar con un grupo de esclavos que no tenían ni siquiera educación lo básico sabían y va con un discípulo suyo y le dice que todo el conocimiento que uno quiera tener ya lo tiene inmerso en el subconsciente o dentro de suyo porque esto del subconsciente es de Freud pero hay que despertarlo mediante las preguntas y mediante la inquietud de saber ¿cómo es eso? mira ven te voy a enseñar y van donde un grupo de gente trabajadora que eran esclavos puede hacer que hayan sido esclavos con cierta educación porque el ser esclavo era que había sido conquistado de otros pueblos y le dice a un esclavo Sócrates le dice ven y en la tierra le dibuja un círculo y le dice ¿qué es esto? un círculo ah mira bien que genial y dime tú este le dibuja una un triángulo en el círculo ¿qué es esto? un triángulo y el triángulo ¿está dentro del círculo? sí ah mira que interesante y te voy a hacer esto y dibuja otro triángulo dentro del mismo círculo ¿qué ves acá? dos triángulos y de esta manera juntó los dos triángulos y formó un cuadrado y le dijo ¿qué observas ahí? un cuadrado dentro de un círculo y empezó con razonamientos de inducción sencillas sin tener mucho a entender la cuadratura del círculo y le dijo ve no necesitas haber estudiado mucho sino necesitas que te induzcan de buena manera el conocimiento ah tío ¿cuándo postulas para alcalde? no 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 tiene nada que ver Flavio Spitt la cosa nuestra el lema que hablo claro que sí la cosa nuestra siempre va a leer la verdad la verdad es que la cosa nuestra la cosa nuestra yo te digo los los de la mafia sobre todo los de la andrangueta ya les expliqué las distintas mafias que hay son maquiavélicos la mafia italiana se divide en tres grandes mafias la cosa nuestra digámoslo así que es una mafia comercial conocida en Estados Unidos que se ha hecho mucha película ok que es una mafia de segundo orden está la camorra que es una mafia muy a la la cosa que es la mafia brutal la de ir a masacrar mucho crimen mucho disparo mucha pero demasiada violencia y ellos negocian con todos negocian con drogas todos negocian con un poco de armas ok esa mafia es de tercer orden pero la mafia de primer orden en el mundo italiano y en el mundo total la más poderosa del mundo se llama la andrangueta y por qué es tan potente esta mafia porque esta mafia es maquiavélica ok a ver yo te digo una cosa la andrangueta es tan pero tan inteligente porque tienen mucha inteligencia que ellos ni siquiera hacen películas de ellos ellos se mantienen siempre a perfil bajo y ellos están en calabria la andrangueta son empresarios son se han metido en política son no les gusta el asesinato ni matanza ojo no porque no 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 tengan el coraje de matarse hay que desaparecer a alguien lo hacen de una manera quirúrgica y que lo mínima la mínima violencia posible para no malograr el negocio y ellos dominan los puertos dominan políticos tienen estudios de abogados tienen fondos de inversión tienen una mafia recontra la más pulida del mundo se llama la mafia de la andrangueta y está en calabria ok entonces sigamos con lo que es este maquiavelo maquiavelo acá ha caído otra a ver maquiavelo dice también esto maquiavelo era un hombre que preparaba a los príncipes preparaba a los reyes preparaba a los gobernantes para poder sobrevivir en una época en la que se mataban entre ellos yo ya les digo el otro día he visto la vida julio césar como lo mató su propio hijo adoptivo que era brutus brutus acabo de ver la una película con familia sobre la reina elisabeth una reina del año mil quinientos cincuenta mil seiscientos pero la edad de oro y en la que tuvo que matar a rey o cónsules de españa de escocia y de francia y también a ingleses porque ahí había una guerra religiosa entre protestantes y católicos ya que el rey octavo se quiso divorciar para casarse con ana bolena y el papa le dijo que no y entonces se dijo ah entonces yo ya no voy a hacerle caso al papa y voy a ser yo la máxima figura del cristianismo y adoptó el protestantismo de martín lutero y de calvino dos personajes también de la misma época de estos años mil quinientos fueron años revolucionarios después del renacimiento en la que no le querían hacer caso al papa entonces se mataban entre ellos en inglaterra porque una con una revolución y hasta el día de hoy el problema si alguien sabe de inglaterra con irlanda del sur es por el problema de los católicos con los protestantes irlanda del sur es católica hasta ahorita y no se ha anexado para nada a a gran bretaña en cambio escocia gales inglaterra e irlanda del norte son gran bretaña y todo esto se los digo para que sepan que los reyes para empezar una de las cosas que hacían era casarse entre ellos familiares entre primos y hasta no sé si hasta en hermanos se casaban ok pero primo seguro 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 que se casaban entre primos y se mandaban de un país al otro y por eso es que han habido dinastías que por ejemplo los Medici los Medici que es una familia ya entrando a la época esta de Maquiavelo era una familia muy potente desde el siglo desde los años 1300 hasta los 1600 y los Medici tuvieron una familia tal vez la familia más potente de la edad media se llaman los Medici y los Medici gobernaron en Florencia y mandaron a todos sus familiares por Francia Inglaterra Dinamarca Suecia Alemania por todos lados por reinados para poder hacer alianzas políticas y Maquiavelo Maquiavelo sirvió para la familia de los Medici y elaboró este libro del príncipe porque era un manual para tu poder gobernar en una época salvaje donde no habían códigos civiles no existía la democracia y donde la república todavía no era una realidad eran monarquías vamos con los comentarios y discúlpenme ustedes si es que no los he leído a ver la Gran Bretaña solo son Inglaterra Escocia y Gales Irlanda del Norte Irlanda del Norte perdón pero también es Gran Bretaña hasta donde yo sé a ver déjame ver porque puede hacer que me equivoque pero Irlanda del Norte creo que también Irlanda está partido en dos Gran Bretaña Gran Bretaña Gran Bretaña Gran Bretaña está compuesta a ver Gran Bretaña e Irlanda del Norte si tenía razón Irlanda del Norte también es hermano hermano querido pensando pensante es Irlanda del Norte porque ni a balazos iban a dejar si tú ves el mapa lo voy a poner Gran Bretaña mapa lo voy a poner todo lo que vamos a ir hablando primero comentar esta frase todos los que todos ven lo que tú aparentas ok todos ven lo que tú aparentas pocos saben lo que tú eres entonces por ejemplo un gran concepto mafioso es nunca le digas a la gente lo que tú realmente piensas todos ven lo que tú aparentas pocos advierten lo que tú eres ok acá vamos con vamos con Gran Bretaña para que el amigo Bretaña Gran Bretaña mapa me dijo que Irlanda del Norte no no era parte ok yo te voy a decir que si es parte y por qué es parte esencial Gran Bretaña ok Gran Bretaña cuando se da vamos a hablar de historia un poco Gran Bretaña todos han visto la serie vikingos o no o muchos han visto han visto como los reinos de Noruega y el reino de Dinamarca invadían a Inglaterra prácticamente lo invadían constantemente entonces esta isla Gran Bretaña se tuvo que unir porque antes habían reinos reino de Suecex había reinos habían varios reinos antes de que fuera Inglaterra antes de que fuera Inglaterra habían varios reinos estoy al año del año 1100 1200 se se unifica Inglaterra Gales Escocia e Irlanda pero mira tú esta Irlanda que estamos viendo acá esta Irlanda que estamos viendo acá este pedacito del norte de Irlanda este pedacito del norte de Irlanda y este sur de Irlanda está acá está Belfast que es Gran Bretaña mientras que Dublín es Irlanda del sur no es Gran Bretaña porque esta frontera hace que protejas tú a este país que está dominado dominado por Inglaterra que es Gran Bretaña y Escocia que son los del norte que siempre han sido ustedes han visto la película Corazón Valiente por ejemplo los escoceses siempre han querido su independencia han logrado la independencia pero el rey o el reinado de Inglaterra tiene un sentido que es para unificar a todos los escoceses los galeses los ingleses y esta parte de Irlanda y decir somos Gran Bretaña pero Gran Bretaña es respeta de alguna manera la libertad la libertad de Escocia y también la libertad de Gales por eso es que Gales tiene hasta una selección de fútbol donde está Gareth Bale Escocia también y Inglaterra es esto entonces volviendo volviendo al tema volviendo al tema de donde al cual estábamos antes Maquiavelo era un personaje que al ver toda esta convulsión que existía en el mundo antiguo de la edad media cuando los reinados necesitaban de alguien que les haga un manual para poder gobernar porque se mataban entre ellos y habían guerras todos los años prácticamente hubo una guerra que se llamó la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia se han matado toda la vida en Italia uno de los sueños que tuvo Maquiavelo fue unificar Italia que Italia estaba dividida entre los lombardos familias poderosas como por ejemplo los Borgia los Medici los Esforza y estaba Roma estaba también el reinado de Nápoles entonces él quería unificar todo pero él era consciente de que se necesitaba un rey o un príncipe poderoso y que fuera político a veces hay que usar la fuerza a veces la diplomacia a veces hay que engañar a veces y no siempre hay que mostrarse fuerte si es que no se requiere y escribió un libro que realmente es una obra de arte y hasta el día de hoy es considerado el padre de la política moderna algo que Putin lo ejerce de manera maravillosa porque le está dando lección al mundo de una clase de una clase de ajedrez de política de cómo para empezar no me interesa que me digan que soy bueno eso de la democracia que ha impuesto algún país de que la república no me interesa ser democrático no me interesa ser una buena persona no me interesa si me dicen que soy dictador como los chinos no les interesa tampoco ser dictadores como a los árabes no les interesa ser dictadores es decir a mí lo que me interesa es gobernar el poder de la manera más eficiente yo soy real y separo la parte de la virtud de la moral de lo que es la parte del gobierno si tengo que tener una dosis de bondad porque me conviene ser bueno porque tampoco es bueno ser detestado porque eso el cálculo viene a ser que me puede hacer daño en mi poder político yo necesito que el pueblo me respete me tenga miedo no que me quiera tanto pero tampoco que me deteste porque eso si es peligroso ojo 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 con eso a ver tío usted es comunista bueno eh gran exposición Carlos Montoya bueno Sau que dijo de las austeolas bueno la firma usted enseña mejor historia que mi profe bien tío bueno ahí dándole tío R4 ay mamita linda este que dijo carcamán sobrinos me había ido un rato bueno bueno mezclando las cosas y vamos con todo entonces maquiavelo lo que hace es separar la parte moral era una persona cristiana política él habla de la habilidad de un zorro y de la fuerza de un león que hay que combinar realmente eh la política absolutamente alejada de la religión ya eh separado de lo que fue la república separado porque se dio en Roma una época de república y se dio una influencia muy fuerte por parte de los filósofos griegos que ojo si tenemos que hacer un enfrentamiento intelectual en la política tenemos que enfrentar a maquiavelo con a los monstruos de Grecia tenemos que enfrentar a aristóteles a sócrates y a platón sobre todo platón que es el que termina resumiendo en un libro que se llama la república de platón ¿no? y habla de cómo se tiene que gobernar de una manera civilizada con un senado una república no con un rey entonces los romanos cogen esta idea y hacen una república hasta que llega Augusto cayó Augusto y 20 años antes de Cristo es el primer gran emperador y después viene en el siglo 3 Constantino admite la religión católica y se proclaman los papas que vienen a ser los próximos grandes emperadores realmente ¿no? porque los católicos los papas son emperadores no se quieren llamar emperadores pero son emperadores porque tienen un imperio vasto tienen un territorio vasto son todopoderosos y hasta el día de hoy los papas son todos poderosos yo les digo a ver los papas son todopoderosos o no son todos poderosos a ver primero voy a poner dos a ver Platón Platón y la república y la república influye mucho en lo que es este personaje influye mucho en lo que es la democracia ¿ok? por un lado pero la democracia no tiene nada que ver con la idea que tenía este tipo Maquiavelo vuelvo Platón este tipo que escribió la república lo que hace es los cimientos de la democracia de una de un gobierno democrático donde se plantean derechos civiles y donde hay cierta igualdad y cierta vamos a decirlo más civilizado todo porque eran filósofos eran filósofos que buscaban la virtud por eso es que ellos escribieron sobre la ética ¿ok? en cambio este tipo realmente Maquiavelo Maquiavelo a él no le importaba realmente mucho esto de la virtud no le importaba la ética lo que le importaba era la eficiencia en una época donde habían reyes que se mataban y habían guerras constantes y él era un político él se convierte en un gran político en un gran asesor y escribe un libro de política que se llama El Príncipe ¿la democracia ha triunfado en el mundo? no lo sé Estados Unidos y su modelo democrático al igual que Francia su república porque antes de Estados Unidos está la república francesa que se da con la revolución francesa viene Napoleón que quiso ser emperador o fue emperador pero un poquito tiempo y después se instaura la república francesa y después empiezan a haber repúblicas por todos lados se acaba la época de la monarquía y empiezan a haber repúblicas hay revoluciones por todos lados Italia se unifica en los años 1850 y se forman los grandes los imperios terminan de extinguirse en la primera guerra mundial el imperio otomano el imperio austrohúngaro todo y empiezan a haber países tal cual lo conocemos hoy en día y se instaura las democracias en occidente y en gran parte del mundo no sé en qué porcentaje pero hay países que no están tan de acuerdo con esto de la democracia e inclusive dentro de la democracia hay gente que dice bueno la democracia para la apariencia pero en realidad que exista una dictadura que exista un reinado y que exista un imperialismo pero que la gente no se dé cuenta Maquiavelo está vigente más que nunca a los hombres ofenden antes al que aman que al que temen o sea por eso dicen que al que temes tú lo piensas dos veces antes de ofenderlo al que amas sí lo puedes ofender porque el amor de alguna manera no es una fuerza que te reprima la política no tiene relación con la moral mira todas las cosas que va diciendo Maquiavelo y que es tremendo el tipo a ver Carlos Infiltro amigo no estoy en el grupo de Whatsapp bueno vamos a ver Napoleón quiso tomar Rusia y no pudo es verdad favorecimiento a papas a ver que dice acá a ver entonces la política no tiene que ver con la moral no tiene que ver con la moral ok no tiene que ver por acá voy a leer voy a empezar a leer tampoco porque no quiero quedarme solamente exponiendo quiero leer sus comentarios Napoleón quiso tomar Rusia y no pudo ok es cierto no pudo no pudo voy a poner otro 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 nombre a esto noctámbulo porque ha cogido noctámbulo del poder del poder político del poder político del poder político ok noctámbulo del poder político vamos a hablar de política a nivel histórico total ya entonces acá estamos hablando de Maquiavelo ¿por qué? porque la política es el arte de gobernar y eso también lo dijo Aristóteles en base a la realidad la democracia es muy bonita es muy buena es lo mejor que hay pero no es tan real y la verdad es que si tú te preguntas estamos en democracia ¿tú qué me dirías? ¿ustedes creen que estamos viviendo en una democracia? no yo creo que no plena no no creo y vuelvo y repito están todos facultados para elegir todos deben de poder votar todos deben estar listos para poder ejercer la democracia la democracia se da de verdad hay gente que piensa que no y sobre todo la gente que gobierna el mundo ¿y qué es lo que hacen? bueno lo que hacen es coger a Maquiavelo y aplicar esto la política no tiene relación con lo moral a ver vamos a decirle a la gente que existe la democracia vamos a hacer que parezca que hay democracia vamos a darle a la gente lo que quiere que es un sistema en los que ellos pueden participar pero las decisiones las vamos a tomar nosotros ya no hay estos reyes emperadores pero hay un grupo de poder hay un grupo de poder lo que llaman los Illuminati le gustan llamar así a la gente bueno las familias Rochelle Rockefeller Goldman Sachs este toda esta familia multimillonarias de judíos de también hay oligarcas rusos hay jeques árabes miembros del partido comunista chino que son recontra archimillonarios y hay un grupo de poder muy potente que son los que se reúnen en este grupo de bildenberg ok que lo que hacen es que todo parezca que hay democracia el grupo de bildenberg grupo grupo de bildenberg bildenberg parece que hay democracia ok parece parece que hay democracia parece parece que hay democracia parece que hay democracia todo el mundo piensa que hay democracia pero de verdad tú eres libre o te están manejando al punto de la sofisticación y han estudiado y todos son maquiavélicos porque el maquia por eso es que lo adoran a maquiavelo porque maquiavelo siempre fue muy muy sincero y dijo yo lo lo que sí valoro mucho es decir las cosas reales lo que es no lo que debería ser entonces en el mundo actual la democracia es una ilusión ojo es una ilusión porque no existe la democracia tal cual uno la concibe ya sea que porque los grupos políticos están financiados por grupos de poder que vienen de un lado o de otro o ya sea porque las transnacionales y los medios de comunicación te dominan hasta el pensamiento o ya sea porque la educación que tú recibes en el colegio y en la universidad está hecha para que tú seas como un robot y no seas una persona creativa una persona que realmente trata de bucear y de crecer y de poder sobresalir y brillar desde otra perspectiva te forman la sociedad en los colegios en las universidades y con los medios de comunicación la televisión es una la radio otra ahora las redes sociales también porque se meten también ahora a hacer comunicación en redes sociales y de manera que eso que tú crees que es democracia que tú vives en una libertad y que tú puedes elegir es muy sofisticada la manera de esclavitud que hay ahora claro si uno estudia como era antes uno se va a dar cuenta de que bueno al menos ahora no hay esos esclavos que se venden ahora hay código penal código civil ahora tú puedes elegir a los gobernantes ahora tú puedes hacer puedes ser millonario puedes ser rico puedes ser puedes progresar existen se ha sofisticado mucho esta manera pero democracia en sí no porque hay un grupo de poder que lo controla todo y ese grupo ahí sí tú no vas a acceder y esto que está pasando por ejemplo en Rusia es muy maquiavélico muy maquiavélico porque lo que está pasando en Rusia en Ucrania es los intereses de un grupo de poder sacrificando al mundo haciendo que haya una inflación brutal haciendo de que haya se destruya un país que lo quieren reconstruir ni siquiera lo han terminado de destruir pero ya están el primer ministro alemán ya está poniendo planes para ver la manera de cómo lo reconstruye es brutal lo que pasa entonces existe realmente esta democracia en la cual uno el pueblo se respeta la voluntad del pueblo ustedes creen que el pueblo quiere esto no ustedes creen que el pueblo europeo quiere esto que su gobierno mande a las armas y que en vez de que busque la negociación hace meses que se ha querido y se sabía que se quería que se haga negociación en Ucrania a Zelensky ustedes creen que el pueblo europeo pudiera votar pudiera decidir hace ya meses que lo están viviendo no hubieran dicho pero no no lo puede hacer los políticos obedecen a un grupo de poder y esto es el grupo de poder estos son los grandes reyes estos son los grandes emperadores de la modernidad y todos son maquiavélicos porque todos los que se interesan no es en la parte moral sino en la parte de conservar el poder conservar el poder conservar el poder es lo más importante que hay ok alguna vez Francisco Miroquezada Rada dijo a la democracia hay que evaluarlo desde evolución del voto en la historia también admitió que la mayoría de países capitalistas democráticas son pobres dijo por acá Reinaldo que es miembro muchas gracias Cristian la vendeira mamita linda Cristian Carlos Infiltro gracias bro Cristian porque me sigues llamando bueno y se hablan así que hablas tío bueno estamos hablando un poco de lo que es el octámbulo del poder político y estamos hablando también de este gran personaje de la política mundial moderna que es Nicolás Maquiavelo que ha influido y es el padre de la política mundial que hoy en día se da que lo que enseñó al mundo fue un adelantado a su época era que esto que quería decir por ejemplo no a la hipocresía no a la hipocresía papa papa en vaticano en vaticano lleno de lujos ok ok yo les pregunto yo les pregunto a ustedes creen ustedes creen que un personaje un personaje como como los que vemos acá por ejemplo estos personajes que uno ve acá no estos personajes que uno ve acá de verdad ustedes creen que este personaje un papa el anterior a este 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 argentino tiene otro discurso lo cambiaron porque vieron que no no era comercial pero los papas son emperadores y que no te que no te mienta nadie los papas son emperadores y que no te mienta nadie entonces lo que quiso hacer Maquiavelo es decir vamos a desligarnos de lo de la cuestión este religiosa y vamos a ser más sinceros el que está en el poder no es necesariamente bueno sin embargo la hipocresía de la iglesia católica decía que eran los representantes de Dios y gobernaban y se armaron las guerras pero por todo lado las grandes cruzadas las cruzadas que se han armado las guerras de las cruzadas las cruzadas cruzadas ok las cruzadas por ejemplo estas guerras estas guerras que eran por la fe católica ok para estirpar a todos a todos los que no creían en la fe católica yo te digo ustedes creen que realmente Cristo quería que se mate de esta manera para que crean en él no es la hipocresía absoluta de un emperador que se llama papa que es el todopoderoso y que lo que hace es de alguna u otra manera de manera muy hipócrita llenarse de lujos de oro y decir que es humilde decir que es el representante de Cristo y Cristo nunca en su discurso está la opulencia la riqueza la violencia la matanza sino todo lo contrario que es el respeto el amor la fraternidad bueno Maquiavelo dijo mejor si va a ser así mejor me salgo de la parte de la hipocresía religiosa no digo que soy bueno de frente digo soy no me interesa que me digan que soy bueno soy un maldito y vengo a gobernar y lo voy a hacer de la manera más eficiente y ojo gobernar eficientemente también implica no no destruir al pueblo porque el pueblo no se puede rebelar entonces tienes que tener un manejo y acá yo lo pongo por ejemplo a un gran gran maquiavelo es Putin 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 Vladimir Putin es realmente es un capo maquiavélico es un capo maquiavélico porque lo que Putin hace es a él no le interesa realmente a Putin quien dice que a él le interesa que haya democracia quien dice que a él le interesa que digan que es bueno quien dice que a él le interesa que la gente vaya diciendo que él es justo y yo siempre les comento cuando yo a mí me gusta mucho hablar de esto es este los rusos los rusos lo que lo que quieren es un líder fuerte poderoso y que el pueblo ruso disfrute de ese poder ok y ser respetados entonces ojo maquiavélico también son por ejemplo la gente que domina el fondo monetario internacional o los que dominan el banco federal familia los Rothschild por ejemplo Rothschild los Rothschild Rothschild este señor este señor que es este señor que lo ven acá Rothschild es el patriarca es el más supuestamente muchos dicen es el más poderoso del mundo este señor el Rothschild es uno de los dueños del mundo porque es parte activo del banco federal de reserva de estados unidos uno de los grandes dueños del banco federal de reserva eeuu junto con jp morgan goldman sachs con varias familias que es un banco que hace que la política y la economía norteamericana la política económica norteamericana es guiada por ellos y ellos están por encima de lo moral y ellos son maquiavélicos también tío putin por gusto no hace guerra dice por acá no youtube y la bueno en los hermanos karamazov de dostoyevsky hay un tremendo discurso de un líder católico hacia jesucristo dice por acá nadie oculta nada escriban con ganas escriban con ganas si escriban con ganas quiero leerlos para que puedan participar ustedes axel dice vamos tío que opina de la sincronicidad tema de carl jung bueno ya estamos hablando de otro tema no lo domino a carl jung la verdad tendría que tendría que investigar un poco si sé quién es fue un contemporáneo de freud verdad carl jung a ver y estuvo también en ese pensamiento de en otra faceta pero no no domino a carl jung todo es interés en este mundo señor ok todo es interés en este mundo pero la democracia en realidad no es el fin ese y maquiavelo es un adelantado porque te dice la verdad y no se disfraza con el punto moral de decirle a la gente yo soy ético yo busco que el pueblo decida lo que realmente quiere entonces ya hubo este dilema en una época de la historia en Roma en Roma hubo una república y César cogió y vio que había caos porque todos opinaban y no se tomaban decisiones y se autoproclama dictador y todavía se autoproclama dictador eterno Julio César Julio César Julio César Julio César ok Julio César se se proclama dictador en el año 30 40 antes de Cristo la verdad no recuerdo bien pero fue en el año 30 o 40 antes de Cristo increíble y él dijo la república no va necesitamos que haya un dictador bueno después de la muerte de Julio César que lo matan el senado y el congreso viene el primer gran emperador que fue Augusto cayó Augusto y de ahí vienen los emperadores y los reyes en occidente ya porque antes había estado la república romana que había tratado de gobernar de una manera griega a la griega a la griega entonces hay un enfrentamiento y este es una no sé si se puede decir una lección o esto hay un enfrentamiento entre a ver el pensamiento de Maquiavelo Maquia Maquia Velo versus Platón no sé si acá puede haber un pensamiento a ver Maquiavelo versus Platón Maquiavelo versus Platón esto es algo bien entretenido de por ahí de graficar porque Maquiavelo son dos caminos distintos en la política son dos caminos totalmente distintos en la política Maquiavelo y Platón Maquiavelo no entra en rodeos y dice en base a todo lo que he visto no va esta vaina de la república ni de la nada no tiene nada que haber república no no hay por qué mentir hay que gobernar con reyes y príncipes todos poderosos y hay que dotarlos de un conocimiento y luego hacer un manual que se llama el príncipe para que puedan gobernar de manera eficiente y que si hay que matar o hay que dividir o dividir reinarás el fin justifica los medios este en fin un montón de ideas que no tienen nada que ver con las ideas platónicas de la democracia que son ideas y él él las llamó a mí no me interesa el idealismo entonces hoy en día sería bueno entender un poco más esto porque nos toca tal vez estar en un mundo nuevo con esto del nuevo orden mundial en el que Rusia no solamente desafía con el rublo al dólar con China que es el jefe Rusia es su número dos este lo desafía la democracia de Estados Unidos que es el jefe con su discípulo que es Europa que es su número dos entonces hoy hay un enfrentamiento y uno dice que de qué sale esto por supuesto que la izquierda es una invención no existe en este mundo real de poder no existe Carlos Mar eso es para simplemente la teoría en el mundo de la práctica en el mundo de la práctica todos se meten acá en este en esto en esto de acá en lo que ven acá Maquiavelo y Platón Platón representa la democracia Maquiavelo representa la dictadura ok pero como que queremos un mundo mixto porque estamos sometidos a una dictadura que son las transnacionales que son los bancos que son los grandes capitales que nos dicen cómo tenemos que vivir quieran o no eres esclavo de la televisión eres esclavo del internet eres esclavo de cómo han formado las instituciones para que tú puedas moldear lo que consideras bueno o malo entonces existe ya una la democracia platónica ya no existe tampoco tanta filosofía pensamiento y porque la democracia el cimiento de la democracia está en la educación por eso que la democracia viene de los filósofos la filosofía es la búsqueda de la verdad entonces cómo vas a tú en un mundo superficial en un mundo donde realmente no tienes no tienes ningún tipo de interés por el conocimiento por la espiritualidad por descubrir la fuerza la fuerza mental y por tener una riqueza artística se ha perdido todo eso de dónde sale la base para la democracia si la democracia es un idealismo filosófico filosófico y la filosofía la han ridiculizado en la educación actual los que estudian hoy en día estudian para ganar dinero estudian para ser ingenieros abogados estudian para sencillamente hacer dinero pero ya no se estudia para ser una persona espiritualmente superior que era lo que Platón Sócrates Aristóteles sobre todo Sócrates trataron de inculcar y esa es la base de la democracia a ver por ejemplo Axel MR está excelente que esté acá porque sus comentarios son profundos por ejemplo dice puro floro su comentario y es excelente porque siempre hay que tener a un espécimen siempre tenemos que tener a un espécimen que represente la escoria de la actualidad para poder analizarlo Axel R2 este señor que ya me parece genial hay que tenerlo porque es la máxima expresión es como cuando tú ves este carcamán o ves amor 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 está bien como para hacer un análisis de la basura humana que nosotros tenemos al frente y que cuando tú le dices las verdades y le hablas de la profundidad del ser humano te dice puro floro claro porque le aburren o no soportan o no tienen el poder para poder recibir esta dinamita que uno le da ojo un rico un poderoso se muere de miedo de tener un pueblo bien educado porque es poder puro mucho más que una metralleta darle una educación de altísima calidad a millones de habitantes y no no tienen que hacer ni siquiera la guerra para tirarse una transnacional sencillamente no la van a usar no la van a consumir o sea que yo cuando cuando veo así estos comentarios y estamos hablando de temas muy profundos me encantan porque sirven para ver graficar la basura en la que nos convertimos cuando no existe educación de calidad ojo ojo porque es muy profundo el tema esto de la política la política ha pasado a ser un un la prostitución de la intelectualidad la política ha pasado a ser cualquier ridiculez la política ha pasado a ser lo más burdo del pensamiento y la política se la hemos regalado a los ignorantes después de vez en cuando salimos a marchar bien pero cuando plantearon una política de valores profundos ok yo te digo a ver por acá me dice cuando te escribo un comentario un argumento bueno te haces el ciego escribe muchos comentarios yo te leo te leo a veces pero no sé a ver vamos a leer sus comentarios un ratito alcancía de león antigua venga nosotros tu reino jesús dijo que pidamos el reino que esté en el cielo a la tierra ya que el diablo gobierna en la tierra es por eso que satanás le dijo a jesús que le daría los reinos de la tierra bueno tío usted ve te ve la verdad casi nada escojo porque siempre dentro como expliqué yo el yin y el yang siempre dentro de lo malo hay algo bueno y también por eso que lo dejo a axel mr2 porque dentro de lo malo dentro de la basura siempre hay algo bueno y se puede aprender a ver voy a seguir leyendo sus comentarios este pasa mi comentario te paso ricos datos dice por acá zulén señor usted es la escoria del canal eso dolió dice por acá bueno pero tiene un rol inclusive la inclusive la escoria tiene un rol inclusive la escoria inclusive la mierda que es la caca tiene un rol tienen un rol o sea tiene una función en este reino natural simplemente hay que ubicarlo nada más y hay que darle su nombre adecuado y ponerlo en su lugar nada más bueno este tío Sócrates hablaba de política y poder del gobernante y de sus errores claro que sí claro que sí este un saludo para todos los que están ahí lo usan como abono para las plantas tío y también aparte es sirve para que uno vote todo todo y procese todo lo malo que uno tiene en el cuerpo de lo que uno se alimenta lo tienes que votar separe el organismo lo bueno de lo malo y sirve también para abono como tú dices o sea que alguna utilidad le podemos dar a MR2 y a esos comentarios no le diga sí al sensei incluso incluso carcamán claro porque mira cuando yo decido entrar a estos de carcamán y hacerles un poco la la esto es consciente es de una manera consciente porque yo les digo porque lo que yo planteo siempre es de alguna u otra manera demostrar la realidad experimentar con la realidad y yo les digo por ejemplo a mí mucho me preguntó mi padre Carlos ¿por qué te fuiste de la casa a vivir a la calle? ¿por qué te fuiste de la casa cuando tenías tenías una vida acomodada a vivir a la calle? yo le dije es que necesito experimentar absolutamente todos los niveles de materiales físicos espirituales necesito mezclarme con todo tipo de gente y quiero conocer cómo siente y cómo piensa inclusive el vagabundo el ladrón el delincuente la prostituta el narcotraficante el asesino necesito viajar por el mundo necesito la experiencia y no quiero estar juzgando a la gente porque quiero saber lo que siente el resentido lo que siente el oprimido lo que siente el que nació pobre lo que siente el que nació de una madre prostituta lo que siente el que nació de un padre que fue ladrón asesino en un hogar disfuncional necesito irme de una burbuja porque yo tengo un plan yo tengo un plan mi plan mi plan es no tener un límite y alcanzar lo más alto que pueda en este viaje porque es un viaje la vida es un viaje no ponerme una cuadrícula de decir voy a ir al colegio luego a la universidad estudiar algo trabajo 30, 40 años en un lugar una esposa un hijo me quedo en mi casa y muero a los 80 y ya está listo no, 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 no mi plan es experimentar aventurar y pero siempre con el aprendizaje y tratar algún día me marcó mucho el libro que ayer hablé de Siddhartha Gautama que esto ya es otro lote del budismo y de la iluminación espiritual y eso no es fácil por ejemplo Siddhartha que era un príncipe hindú él se fue a ser vagabundo y yo no me estoy comparando sino es que quiero mezclar los temas porque todo tiene que ver con todo cuando uno entra en esta cadena de razonamiento ojo inclusive yo te digo pensar es peligroso porque te complicas la existencia el existencialismo y a Paul Sartre los hizo entrar en depresión a un grupo a una generación de estoy mezclando muchos temas pero si me siguen y les gusta en buena hora les pido disculpas si es que no pero estamos en estamos en un momento de tratar de hablar de política y la política es el arte de gobernar el poder y el poder está en todo no existe nada que esté fuera hasta el fútbol la pelotita está metida en política ok perfecto sigamos con los comentarios discúlpenme que me haya hecho el alma es todo dice Axel MR2 ahora sí estamos hablando Axel MR2 ahora se ha vuelto espiritual Dios mío se ha vuelto espiritual ahorita ahorita ya ha pasado de de ser la escoria del canal a ser el 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 espiritual del canal Reinaldo Francisco Miro Quezada Rá también dijo la democracia ha humanizado al modelo capitalista que opinas claro en parte en parte es razón porque la democracia es imperfecta pero le ha dado sentido a la lucha por mejorar si no tienes un sentido y un norte por eso es que yo creo y cuando a mí me preguntaban pero qué prefieres qué es peor bueno yo te digo el gobierno norteamericano el gobierno europeo que son que vienen con este ánimo imperialista no es que sean buena gente pero el modelo chino y el modelo ruso son más dictatoriales y creen menos en la libertad de expresión yo creo que el modelo democrático es mejor que el modelo autoritario porque si nos expandimos ya viendo los modelos que se van a marcar no es de izquierda o de derecha como la gente piensa es el autoritarismo o la democracia el autoritarismo es eficiente porque porque hay un líder que tiene que ser bueno si no es bueno lo rajan hasta encontrar a un líder bueno y ese líder gobierna y como es bueno se va a rodear de gente capacitada y poco floro pocas preguntas y va a gobernar como Dios manda y como ya tenemos un espíritu democrático tampoco queremos una opresión queremos disfrutar del poder queremos tener libertad de inversión queremos poder la burguesía el pueblo el proletariado la clase media todos quieren acceder a tener un beneficio y entonces ya no es ese imperialismo ya no es ese reinado pasado en el cual el pueblo estaba muy alejado de de tener privilegios ahora tenemos un autoritarismo como el chino modelo chino modelo ruso que se habría abierto al mundo ayer hablé de Deng Xiaoping cuál es la diferencia entre Deng Xiaoping y Mao Zedong la diferencia entre Deng Xiaoping era que abre China al mundo en los años 80 y mientras que Mao Zedong había cerrado el mundo desde el año no sé 20 30 hasta el año 60 70 más o menos y la diferencia entre Putin y por ejemplo Stalin o Khrushchev o los soviéticos es que mientras que estos eran comunistas y se habían cerrado al mundo Putin se ha abierto al libre mercado entonces hoy China que supuestamente es comunista pero solo de solo de nombre pero en la práctica es capitalista 100% y de Rusia es capitalista 100% es más en Rusia detesta Putin hablar de lo que es la era soviética porque la era soviética representa la pobreza la pobreza y los que fueron derrotados en cambio él prefiere hablar de la Rusia la Rusia imperial de los Sares entonces hay un sistema capitalista de libre mercado que no lo va a quitar nadie y es el único modelo que rige en el mundo porque la economía es la realidad no existe realidad sin dinero todos los que quieran hablar de una realidad sin dinero está en el plano ya netamente del romanticismo y eso no va más la única diferencia es entre un carácter autoritario o un carácter democrático en Latinoamérica tenemos la tradición y la cultura de la democracia en África no sé es algo mixto en el Medio Oriente son autoritarios y en Oriente son bien autoritarios hay muchos reyes príncipes y hay muchos dictadores entonces yo quiero que se entienda bien esto porque por ejemplo cuando me hablan de Venezuela y yo les digo hermano Venezuela este tipo no le interesa un pepino el comunismo y ya dejen de hablar de comunismo y de Marx porque con eso engañan lo único que quieren es el poder y el poder y todos los que quieren el poder quieren dinero y todos los que quieren dinero están abiertos a los capitales y los capitales se manejan con bolsa de valores a nivel mundial esto se llama globalización es la globalización no tiene nada que haber derecha o izquierda modelo económico es globalización ahora hay matices y sistemas pero en este nuevo orden mundial que Putin hace 2-3 días anunció que se va a fortalecer el rublo que se va a fortalecer el yen la criptomoneda ha bajado el bitcoin ha bajado pero va a volver a subir lo puedo hacer yo creo que va a hacerlo se está tratando de debilitar el dólar se está tratando de debilitar el euro están tratando de hacer no sé cómo ni esta es una jugada pero de ajedrez brutal como es que en Alemania hay un boicot porque se están boicoteando entre ellos para hacerse pobres y demostrar su debilidad nunca había visto que Alemania se boicotea a sí misma con una guerra en la que se está empobreciendo y está demostrándole a todo el mundo que Rusia es indispensable y digo pero ¿por qué se humillan? no lo entiendo el europeo con el que yo hablo me dice ¿por qué nos estamos humillando nosotros mismos? el europeo se está humillando ante Rusia y hace que va a haber llegado el momento en el que le van a pedir de rodillas que por favor le den gas que le den trigo grano no sé es una conspiración impresionante sí la que estamos viviendo porque yo creo que va más allá de lo que hoy tengo información Estados Unidos no permite que Rusia invierte económicamente en Latinoamérica porque si Rusia invierte en Latinoamérica Estados Unidos es imperialista no es que te permitan es que acá no se pide permiso no hay ningún gobierno de Latinoamérica que haya roto relaciones con Rusia ninguno ninguno dígame quién ha roto relaciones con con Rusia no hay no hay es más Rusia y China son dueños de Venezuela y si tú ves el mapa de el foro de Sao Paulo lo que ha conseguido es que ya Chile ahora Colombia Perú Venezuela Nicaragua Cuba y varios países más Bolivia tienen un corte no es que sea marxista no no es te están engañando es que sean son de un bloque que tiene que ver con otro imperio que se está formando pero que no tiene que ver con la parte económica del marxismo que es mentira todos son capitalistas entonces claro que están invirtiendo y los rusos son los número dos los número uno son los chinos que ya invirtieron en todo no existe nada que tú tengas a la mano que no sea chino lo que tú estés viendo ahorita lo que estés cogiendo ahorita lo que tú tengas alrededor es chino o sea ya entraron la guerra comercial ya la ganaron o ya ya está planteado el jaque ok Putin dice que el que no extraña la Unión Soviética no tiene corazón pero el que quiere que regrese no tiene cerebro Bruno Prada como dice usted la gente tiene que vivir experiencias y viajar ante todo por ejemplo los rusos para mí son una de las personas más lindas que he conocido más de cualquier otro país que he viajado Axel este Sebastián lo dice por acá me dice por acá Axel MR2 punto cero me dice usted es relativista es una gran pregunta es una gran pregunta tengo que admitir y hoy tengo que admitir que es una gran pregunta Axel MR2 porque y la mejor respuesta es que no te la puedo responder porque si yo no tengo la verdad al no tener la verdad cuando leía Descartes y leo o Descartes como le dicen los franceses se queda esta idea de la duda metódica siempre y lo lo relativo es que la mayor fuerza de la naturaleza es la fuerza de la conveniencia la fuerza de la conveniencia es lo que hace que todo sea relativo si algo es bueno o malo si es que algo realmente es lo que uno debe hacer por eso es que el arte de gobernar no es fácil y existen gente como Maquiavelo Platón que plantean sistemas y que te dan soluciones y que tal vez salga un híbrido salga un híbrido entre lo maquiavélico y lo ustedes saben que Platón escribió un libro para empezar Sócrates era su maestro y Sócrates no escribía no le gustaba escribir o no quería escribir Platón escribió todos los diálogos socráticos y bueno y Platón se caracterizó por una idea muy que se llamó el mundo de las ideas y de ahí se empezó a hablar lo platónico que quiere decir algo muy no sé si romántico pero muy idealista y yo siempre he tratado de alejarme de lo idealista y más con el paso de los años cuando tenía 16 era más platónico hoy soy mucho más concreto y pienso simplemente en lo que es real no permito cuando hay un debate serio que se hablen por eso digo las cojueces tienen un momento pero si vamos a hacer un debate sobre algo serio por ejemplo del fútbol o la política o de negocio o de una relación sentimental de crear una familia tenemos que abordarlo con total seriedad y profundidad ah eh tío ¿qué opina de José Saramado un maestro de autor? sí quisiera leer más el filósofo relativo Giovanni Quispe Delgado tío Putin tiene las características del príncipe de Maquiavelo completas completas el príncipe de Maquiavelo es Putin Putin es es el príncipe de Maquiavelo o sea Maquiavelo Maquiavelo y acá voy a poner Platón no Putin Maquiavelo Putin a ver qué sale Maquiavelo Putin Maquiavelo es es este Maquiavelo es si tú me dices exactamente quién es Putin Putin para mía es un discípulo perfecto de Maquiavelo discípulo perfecto de Maquiavelo no le veo fisura no le veo fisura ¿por qué no le veo fisura? porque él estudió inteligencia y él estudió contra inteligencia y haber estudiado contra inteligencia él lo que hizo fue de alguna u otra manera al haber estudiado contra inteligencia él lo que hizo fue de alguna u otra manera pensar lo que la inteligencia contraria quería hacer con él él siempre está pensando en el paso como el ajedrecista ¿no? el ajedrecista está pensando ¿qué es lo que piensa el ajedrecista? el ajedrecista piensa en lo que va a ser el rival ya el que estudia la contra inteligencia en 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 estos servicios en estos servicios que se dan de servicios secretos existe la inteligencia y existe la contra inteligencia y los ajedrecistas lo que hacen es pensar lo que está pensando el que piensa en darte el jaque entonces para mí este tipo esta guerra por ejemplo de Ucrania la tiene pensada de hace 10 años y todos los movimientos que se están dando por de la otra parte ya los ha pensado él que se iban a dar los bloqueos económicos por ejemplo que es lo más sencillo es lo más burdo que hay un bloqueo económico es como que es como tirar un jab para un boxeador es lo básico para pelear lo básico es tirar un jab bueno un bloqueo económico es eso pues es eso entonces en esta guerra en la cual creo yo que Putin está arrasando me parece lamentablemente no me gusta la guerra y pero hay que hay que hay que hay que valorar hay que reconocer que Putin está arrasando los está destruyendo y que de paso nos está jalando nosotros no sé por qué nos está pasando esto la verdad quizás